Cápsulas que controlan el gas etileno que desprenden los productos frescos en su proceso de maduración y logran mantenerlos en el doble de tiempo en óptimas condiciones para su consumo. Es el producto estrella de la startup barcelonesa Naturpot que busca captar 500.000 euros de financiación para lanzar el producto. Este trabajo nació con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario y fomentar la sostenibilidad del planeta. Las cápsulas se presentan en paquetes que incluyen tres unidades por un precio de 8,90 euros y con una duración de un mes. Esto permite que el estado de conservación de las frutas y verduras sea dos o tres veces más largo de lo habitual en nevera doméstica. Naturpot son unos sobres que se colocan en la nevera de nuestras casas para preservar las propiedades de las frutas y las verduras de forma que las podamos consumir en óptimas condiciones durante más tiempo. Está hecho a base de artigas naturales que son totalmente compostables y el packaging es totalmente sostenible porque es reciclable.